Muy buenas a todos chicos, el día de hoy tengo otro unboxing, esto es súper raro, ya no sé qué pasa, se está convirtiendo en un canal de unboxing si no de vlogs. Pero bueno, es que tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, me acaba de llegar un nuevo juguetito y estoy muy contento, muy emocionado, esto es increíble. Lo último que me compré fue la cámara de la Sony Alpha 7R Mark II y el lente 24-70 G Master, así que nada, estoy grabando ahora con esto, espero que se note un poco la diferencia de cámara con lo anterior. Con lo cual, ojo, 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 chachán, agudita miedo, sí, esta vez ha sido muy diferente, lo he comprado en AliExpress, ¿vale? Y me lo ha mandado por Amazon, algo súper raro, no lo sé, voy a dejar el link aquí porque vais a ver que hay una gran diferencia de precio comprándola aquí directamente que si la compras por AliExpress. Con lo cual, procedemos a la operación. Ahí estamos, ya lo tenemos abierto, nos viene este paquetito aquí, por lo que hayáis ver, tiramos la caja allá porque no la necesitamos para nada. Y aquí tenemos la sorpresa mágica. El Sium Crane V2, es la versión 2 del Sium Crane. Esto es, para que no lo sepan, un estabilizador electrónico, puedes hacer tomas con la cámara, tipo cinematográficas básicamente, así que nada, vamos a proceder a abrir este paquetito de aquí. Brand new, y aquí tenemos nuestro estuche, esto era la cajita, ¿vale? Simplemente no hay nada más dentro, absolutamente nada. No se ve nada, no veis. Y, 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 aquí tenemos el estuche en el que viene el estabilizador de imagen, que ya lo vais a ver, es increíble, increíble. He estado viendo vídeos y, vamos, vamos a abrirlo. Wow, bueno, 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 vine súper acolchado. Esto está súper bien, tienes que verlo. Ha venido con algo aquí, esto, son unos guantes. Fuera. La guía de cómo usarlo, obviamente, el manual. Lo guay es que me ha venido en inglés, ¿vale? Esto es bastante guay porque he visto versiones que, si las compras en AliExpress, te puede venir en chino, así que tenéis cuidado donde la compráis, para poder entenderlo, realmente. ¿Qué más? Y esto es todo el estabilizador, está aquí. Vamos a sacarlo pieza a pieza, para que lo podáis ver. Y, bueno, esto es lo que sería la pieza principal. Esto es cómo sería el estabilizador. Entonces, ponemos la cámara aquí, directamente. Hay que, por lo que he visto en los tutoriales, hay que equilibrarla, ¿vale? Lo equilibramos así, ponemos la cámara aquí y aguanta todo el peso. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el cargador para las dos baterías que están aquí. Son dos baterías y estas baterías van a ir colocadas dentro de esto. Así que, básicamente, cuando una vez que están puestas las baterías, se conecta por aquí. Por cierto, es un material muy fuerte, por lo que estoy cogiendo ahora mismo. Es muy rígido, es decir, muy buen material, un metal muy bueno, realmente. Así que, creo que va a funcionar. Lo que está guay también que he visto es que tiene para poner un trípode, si tenéis un trípode. En este caso, lo tengo yo ahora mismo, tengo uno, pondría este, pero estoy utilizándolo para poner el micrófono, con lo cual, no, ¿vale? Pero, podéis usar un trípode y así lo podéis estabilizar sin tener que estar sujetándolo, porque es un poco incómodo estar estabilizándolo y a la vez. Pero si ponéis el trípode, entonces, lo podéis estabilizar mucho más fácil. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos este cargador que va conectado a este cable de aquí y va directamente hacia el ordenador para poder cargarlos, con lo cual, no está nada mal. Básicamente, esto es lo que viene en la bolsa y, obviamente, voy a estar utilizándola todo lo que pueda en estos días y haré un review también de esta Sijun Train. Como podéis ver, lo hay un poco más en detalle. No sé si se podrá apreciar bien, espero que sí. Tiene también la palanca esta para hacer un follow, izquierda, derecha, para mover. Tiene tres tipos de modos, modo seguimiento y un montón de cosas más que tengo que, obviamente, leerme en manual y luego ya estaré enseñándoos cómo funciona. Obviamente, quiero grabar vídeos con esto y seguramente van a ser una futa filada. Con lo cual, esto es básicamente todo. Os iré y os iré diciendo cómo funciona. Así que, nada, juguetito nuevo y vamos a darle muchísima caña. Así que, nada, espero que os haya gustado este unboxing. Esto será lo próximo que voy a estar haciendo, con lo cual, ya veremos. Tengo muchísimas ganas ahora de hacer tomas muy guays con esta cámara, grabar en 4K. Ya veremos, ya veremos. Voy a ir subiendo todo el canal poco a poco porque, obviamente, hay que aprender a usarlo primero. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.